ahí os pongo dos cosas, mi dirección de internet, una de mi dirección de internet y mi dirección de Twitter os lo pongo por varias razones, bueno, evidentemente por si queréis entrar en mi web y ver lo que hago y por si queréis seguirme en Twitter o lo que sea, ¿vale? de esa manera, por una parte, yo ya estaría consiguiendo más foros una de las cosas que os voy a comentar al final cuando hablemos de una de las patas de la estrategia que es la visibilidad, que es el marketing personal es, a lo mejor tenéis que tener un sitio en internet pero otra de las cosas que os voy a comentar es que siempre que podáis os pongáis delante de una audiencia en la red de ellos me da igual lo que hagáis, tanto si sois cerrajeros, como si eres dibujante, como si eres lo que sea si os ponéis delante de una audiencia y habláis en público lo primero que vais a hacer es poner vuestros datos de contacto ¿por qué? para que la gente, evidentemente, se quede con ellos y a partir de ahí os sigan a lo mejor cuando terminemos de aquí, algunos no me decís nada, no tenemos tiempo o no os atrevéis, o no os apetece, o lo que sea, pero a lo mejor he entrado algún tiempo y decís oye Andrés, estuve en una charla tuya en Xavia y me gustó mucho y tal o de alguna manera ya estamos estableciendo un contacto entonces siempre que podáis aprovechar cualquier oportunidad que tengáis para ir dejando vuestras millitas porque decías tú, el posicionamiento el posicionamiento es ocupar un lugar en la mente de la gente si resulta que tú generas un impacto interesante pero no sé cómo puedo contactar contigo estamos jodidos, ¿vale? entonces, ¿cuántos tenéis un dominio con vuestro nombre? un andespert.com pero con vuestro nombre, no el de vuestro proyecto profesional es decir, el andespert, ¿tú cómo te llamas? Juan Pedro Valero Juan Pedro Valero Valero Valero.com.es Valero es decir, lo que quiero decir es que empecéis a diferenciar entre la marca personal y la marca de la empresaria es decir, Steve Jobs, que va a descansar, era una marca personal y Apple, Pixar o Next, que son las tres empresas gordas que ha tenido Steve Jobs son marcas corporativas Richard Branson es una marca muy potente y las empresas de Virgin tienen sus marcas, digamos, por su parte lo que quiero decir es que vosotros como profesionales y ahora veremos que tampoco quiero que veáis mucha diferencia entre un emprendedor o un creador y tal vosotros como emprendedores, los que seis emprendedores si os posicionáis como un referente como decías José Luis pues como decía José Luis, si tú te has posicionado como un referente en lo tuyo Luis, Luis, Luis te has posicionado como un referente en lo tuyo es muy probable que cualquier proyecto que pongas en marcha ya venga casi con un pan debajo del brazo cualquier cosa que ponga en marcha ¿cómo se llama el mercador? ¿el Paco Roch? ¿no? o Juan Roch cualquier proyecto que ponga en marcha Juan Roch va a venir ya prácticamente avalado por su prestigio por los que consideren que es una persona prestigiosa si tú te posicionas como un referente en el mundo de la creatividad o del cómic o de los dibujos digamos casi cualquier proyecto que ponga con eso va a venir casi con una la mentira pero por eso lo había dicho yo el venderte no, pero lo que tienes que venderte no es tú es tu trabajo porque a lo mejor Juan Roch es Juan Roch la Juan Roch tiene Mercadona, tiene una empresa, tiene otra ¿entiendes? yo por ejemplo me dedico a las comunicaciones pero yo hago otro pack de cosas que no tiene que ver con eso vale, pero es tu aportación propia vale, sí, sí por eso digo pero si lo de vender es una cuestión un poco sutil si lo que quiero decir es que realmente venderte es hacer algo que no te gusta por dinero pero sí que hemos llegado seguramente voy a decir alguna vez más lo de vender es una cuestión más semántica que otras cuestiones ¿verdad? voy a dejarme que os cuente un poco oye esto esto es un poco guerrero a ver vamos a empezar un poco voy a contar mi historia es decir no es no es tan aunque la historia que os he contado es muy bonita y es cierta y es correcta pero en realidad a mí me gusta bajar mucho la realidad a ver yo soy es verdad que ahora estoy trabajando en trabajando por mi cuenta pero yo no nací emprendedor es decir este es el diploma que me convierte que me convirtió en profesional independiente hace once años y siete meses o algo así yo es verdad que estudié química especialicé en química agrícola y tuve la suerte de empezar a a trabajar en Repsol en el año noventa que era justo la empresa que soñaban todas las madres ¿no? mi madre presumía que su hijo trabajaba en Repsol lo que era una cosa como maravillosa era como un ministerio y Repsol era el sueño de cualquier madre a los tres años a mí y un montón de jóvenes titulados no se eran a la puta que yo ¿vale? entonces yo tenía pues eso veinticinco años o algo así joder pues eso veo que muchos sois muy jóvenes pero la crisis del noventa al noventa y cinco fue como esta o quizás no tanto pero parecida a esta ¿vale? entonces bueno pues tuve que ir me hice un máster luego estuve trabajé cualquier otra vez trabajando en Repsol me pusieron a mover marcos camiones cosas de asfalto en fin cosas que no tenían que ver con las que había estudiado quedaros con esto pero luego tiene todo todo en todo su sentido luego estuve fabricando Gatorade en Oliva en una fabricita que había en pero que pertenece a una empresa americana que se llamaba Quaker Outs luego estuve trabajando cinco años en día y en día yo negociaba productos de marca blanca y negociaba los productos más jodidos del mundo que son los vígenes femeninos las compresas ultra extra que no sé qué negociaba un tampón para un tío no os podéis imaginar los productos cuando tú sepas que ponen los asfalto y ven que va a la mesa que dice que son género es una mierda y te negociaba también productos muy laminosos la baseosa los pañales el papel higiénico cosas muy laminosas pero en aquel momento me estaba me di cuenta que lo que yo hacía con los proveedores era buscar proveedores buenos baratos sustituibles en mujeres esto que lo estamos hablando del año 95 96 al final del mercado de los profesionales le ha ocurrido lo mismo y ya digo yo soy muy pro empresarios y algunos de vosotros sois empresarios pero el mercado lo que busca son profesionales buenos baratos sustituibles y homogéneos profesionales de marca blanca la cuestión es bueno después de días estuve trabajando en Luce Technologies que es una telecomunicación y tal hasta que me charlan de una empresa de la once que hacíamos pan congelado y donuts y tal yo tenía 37 años y me levantaba por la mañana y digo qué cojones estoy haciendo y digo vamos a ver cómo acababan esto no sé si los que habéis tenido entre 30 y 40 los que tenéis más de 40 habéis pasado por esa situación esto que te levantas por la mañana y dices me quedan 30 años de vida profesional para jubilarme y esto no hay quien lo aguante esto lo decía hace 11 años pero como no lo vamos a poder jubilar más vale que... ¿vale? ¿vosotros dejaríais que un chaval o una chavala de 17 años os diga lo que tenéis que hacer los próximos 20 años de vuestra vida? ¿a que no? eso es lo que hemos hecho todos es decir yo acabé negociando pan congelado y donuts porque había tomado la decisión de empezar a estudiar química en Alicante porque la única carrera de ciencia es que había en Alicante cuando yo iba aquí ¿vale? entonces lo que yo propongo es vamos en lugar de dejar que sean nosotros los que nos posicionen vamos a ser nosotros los que nos posicionen ¿vale? entonces bueno pues a partir de ahí ya os cuento esto se lo miramos los 3G estos son los 3 los Pérez ¿no? Jacinto Pérez mi padre era de mi padre Andrés Pérez y Marta Pérez que era mi hija ¿vale? no sé esas sonrisa sí que pone eso fíjate como se ha tenido la extensión y tal no le he pensado que mona ah sí se ha salido la madre vale mi padre mi padre pertenece a la generación ya era delegado de la zona de Levante de una empresa de hidroalimentación que se llama Camilo ¿vale? mi padre trabajó 30 años en la misma empresa hasta que le prejubilaron y bueno pues era lo que ocurría yo pertenezco y los que tenéis yo me encuentro 8 años los que tengáis un poco de mi edad pertenecemos a lo que los yanquis llaman la nación de agentes libres no viene a ser algo así como los autónomos es decir somos profesionales que más vale que empecemos a buscarnos la vida y mi hija ese es mi primer libro mi hija y los que sois más jóvenes ya habéis nacido ya estáis viviendo esa situación en la que olvidaros de puto empleo porque no hay empleo cuando se hacen cursos curso de redes sociales para encontrar empleo eso es como hacer un curso de redes sociales para encontrar unicornios se hacen un curso de algo para buscar algo que no existe ¿vale? entonces hay que plantearse las cosas de otra manera bueno esto es ya digo me echaron esto es el año 2004 esto es me echaron en febrero esto es agosto del 2004 y a mi me gusta esta foto porque hay un par de dinero que se llama 50 claves para hacer de estudios de una marca de Tom Peters y tal pero yo en aquel momento no tenía muy claro que narices me iba a dedicar y esta es una de las cuestiones también importantes a la hora de acosicionarnos y que sobre el que os ocurran mucho a los emprendedores ¿cuánto tiempo pensáis que tardé yo a empezar a tener más o menos una idea clara de por dónde iban a ir los tiros? ya que me iba a dedicar ¿cuánto tiempo pensáis? dos años ¿por qué dos años? no, no sé ¿por qué dos años? me parece que ¿por qué dos años? ¿por qué es lo que te ha dado el paro en acabarse? es decir ¿cuándo? es una chorrada pero es así ¿cuándo empiezas a tomar pete? ¿cuándo vais? ¿cómo? antes antes yo no sé cómo estará eso yo no he vuelto a correr ahora no sé lo que lo que quiero decir es que no te vas a empezar a mover hasta que estés con el agua al cuello muchas de vosotros no vais a empezar a hacer nada de lo que estoy lo que os voy a contar hasta que realmente os veáis agobiados ¿vale? y por eso ocurren las cosas que ocurren si todo el mundo utiliza una marca personal no te preocupes porque todo el mundo no va a tener una marca personal porque esto supone un cierto esfuerzo no hace falta ser un genio no hace falta ser un cierto esfuerzo para posicionarte para que la gente te conozca y te reconozca ¿vale? y bueno pues al final para terminar de contar mi historia pues ocurren cosas tan tontas como esta ¿sabéis quién es este? el de abajo no sé no sé ¿eh? este es el Risto este es el Risto este es el Risto si resulta que me manda fotos esto no es de Vérida o de Murcia pues me pone a mí como ejemplo me pone a mí soy ganable el tú sí que vales y te habéis participado ¿no? pero además la foto de antes yo he escrito cuatro libros tres de ellos los escribía ahí en la caja de San Juan o sea que os pongo esto para transmitiros que cualquiera puede posicionarse como un referente en lo suyo si tiene claro que es lo suyo que es lo que va a vender ¿no? vale entonces quiero que entendáis que el mercado se lleva la mierda es decir los que penséis o sea los que estéis trabajando para una empresa sabéis que os quedan meses días o quizás algún año para que os echen a la cama esto es así y más vale que empecéis a pensar de otra manera y no es malo es decir está bien la cuestión es vamos a dejar de pensar de otra forma porque el mercado ha cambiado y tenemos que empezar a dejar de pensar como empleados y empezar a pensar de otra manera yo lo llamo míos procesionales ¿cuántos de aquí? a ver voy a hacer un paréntesis creo lo digo porque alguna vez he hecho esta pregunta y alguien me ha dicho es que yo no quería decir que estaba en el paro y tal y digo oye pues no me digas nada no levantes las manos que se han ido a costumbrar y se ha puesto una pistola pero ¿cuántos de vosotros estáis en el paro? vale ¿cuántos sois empleados por cuenta ajena? es decir empleados vale ¿cuántos sois emprendedores o autónomos? entiendo que el resto ¿cuál es la diferencia entre todos nosotros? entre los autónomos entre los emprendedores los desempleados básicamente son dos o tres ¿cuál es la diferencia? la decisión ¿eh? la decisión la decisión sí pero aparte de las cuestiones mentales la actitud la decisión y tal ¿cuáles digamos cuestiones más más objetivas? ¿qué pensáis que son? a ver quiero que empecéis a pensar que para posicionaros es decir para posicionar vuestra marca tenéis que consideraros como profesionales que vendéis un producto como decís como dice Andrés si vendéis un producto sencillamente tenéis un cliente o tenéis varios clientes ¿cuántos clientes tiene un profesional por cuenta ajena? un profesional que está trabajando por una compañía ¿cuántos clientes tiene? ¿cuántos tiene? ¿cuántos tiene? es decir ¿a cuántos clientes le está vendiendo su producto? ¿a cuántos clientes le está vendiendo lo que hace? uno exacto ¿vale? un desempleado ¿cuántos clientes tiene? cero y un autónomo pues entre cero e infinito ¿vale? pero en realidad que no sea ni cero ni infinito ni mujer me echa de casa por vago por no estar dentro de casa ¿vale? pero en realidad quiero que penséis que los que estáis desempleados no sois desempleados simplemente sois profesionales que en este momento no tenéis clientes y los empleados los que estáis trabajando para una compañía simplemente sois profesionales que estáis vendiendo el 100% de vuestra mercancía a un único cliente ¿os parece lógico que una empresa venda toda su producción a un único cliente? no es suicidio es verdad que si es desempleado es así pero lo que os propongo es que independientemente de que estéis vendiendo toda vuestra producción a un único cliente empecéis a pensar en salir o por lo menos que la gente os conozca como profesionales de referencia y los que estáis desempleados no digáis y tú que te digas no estoy en el paro no di soy una profesional de lo que sea y luego di estoy en el paro vale si quieres lo dices si no dices que está en el paro a lo mejor no te ofrecen la oportunidad pero no digamos que lo que os define lo que la forma de posicionarse en la mente de la gente no es que estéis parados no es que estéis paradas sino que en este momento estáis trabajando en un proyecto relacionado con vuestra profesión vale entonces no olvidaros de toda esta situación es decir las otras diferencias son ¿cómo vendo mi producto? es decir los empleados lo vendéis por horas es decir más o todavía lo diría hay un libro de Raymond Sanson que está muy bien que se llama El código del dinero que es curioso que todos los empleos sean de ocho horas sea lo que sea pero tú tienes que ir ocho horas vamos a ver en realidad no será más importante que tengamos proyectos y los sacos nos harán es verdad que el mundo es así y de momento no lo podemos cambiar pero de alguna manera es ¿puedo hacer algo yo valioso en algún otro formato que me permita ganar dinero o ganar de la vida de otra manera? vale pues olvidaros de todos estos conceptos de empleados de empleados porque en realidad todos yo me invento una palabra que es neoprofesionales que queda así como muy neo muy de marketing pero que en realidad todos somos como dice el Mario de Villancé todos somos profesionales que vendemos productos todos somos profesionales que vendemos servicios no somos un hombre no somos hombres de negocios no somos mujeres de negocios somos negocios ¿vale? ahora veréis por qué encaja todo esto con la marca pero en realidad esto es Mario se me ha movido un poco luego pero quiero que os quedéis con esta idea no somos empleados no somos parados no somos autónomos somos profesionales que vendemos servicios tu trabajo es tu producto y es tu producto lo que tienes que vender luego veremos cómo se crea un producto pero si no tenéis claro cuál es vuestro producto ni vais a poder hacer una entrevista de trabajo ni vais a poder hacer un perfil en LinkedIn ni vais a poder defender vuestro puesto para mantener una empresa ni vais a poder vender lo que hacéis a un cliente ¿vale? estoy hablando de vosotros como profesionales no de vuestras empresas no de vuestros proyectos y bueno vuestra identidad es la marca es decir es la idea que tiene la gente de vuestros en su cabeza y lo que vamos a hacer hoy es ver cuáles son los elementos para construir un plan para que un grupo específico de gente como decías tú es decir es lo de que como es eso que hablan mi tío que sea bien o que sea que esté bien o que esté lo que decías no, ya lo sé no, pero la idea es que no, pero dejadme que os tome un ejemplo que os voy a poner un poquito más adelante vamos a verlo vamos a hablar de atributos de marca vamos a hablar de atributos de marca personal hay una compañera una de las pocas que se quedó en Repsol que me la encuentro hace ya digo nos echaron un montón es verdad que la empresa se portó muy bien nos avisaron con mucho tiempo no era un problema nuestro era un problema de la estructuración de la compañía y tal pero esta chica se quedó y me la encuentro hace 3 o 4 años y me dice Andrés, veo que te estás dedicando a estas cosas y tal y dice joder, te tengo que preguntar porque todo el mundo me dice que soy muy borde, seca, antipática, distante que hablen mal que hablen bien que se hable si os digo que esta chica es me dice que es borde, seca, distante, fría y además es cierto que la conozco ¿eso es bueno o es malo? que sea de orilla, distante, seca, antipática ya luego te cuento pero... ¿es bueno o es malo? que sea de orilla, distante, seca, antipática que tengo que ver ¿de la botica? ¿de la botica? ¿de la botica? si os digo que es... exacto si os digo que esta chica igual que a mí me pusieron a mover igual que os digo que a mí me pusieron a mover barcos de asfalto la pusieron a implantar el sistema de calidad de ISO 9000 en todas las refinerías de Repsol es decir, en un entorno industrial la ISO 9000 es un coñazo, es una pesadez y hay que estar en un entorno donde la gente era muy curtida muy mayor si vas de jiji jaja da igual que seas hombre o mujer te come si vas de fría, distante, no sé qué le hice un trabajo cojonudo y quizás por eso se quedó y por eso ha ido ascendiendo es decir, la cuestión no es que hablen bien o mal porque siempre va a haber gente que va a hablar bien va a hablar bien o va a hablar mal la cuestión es que tengas claro quién eres y te posiciones sobre esas cualidades es decir, no trates de ser otra persona ¿vale? lo importante es que tengas claro quién eres porque es una parte importante y a partir de ello comunique por eso lo de menos es que utilicéis el Facebook lo importante es que si tenéis claro que si es de una determinada manera a partir de ahí el Facebook, el blog, el networking todo lo que hablamos más adelante prácticamente sale solo ¿vale? pero antes hay que hacer un 0.0 antes de saltar a los 2.0 entonces, tenéis claro a quién nos vais a dirigir que muchas veces no sabemos quién es nuestro cliente y empezando por mí ya digo, tampoco yo todos los días tengo mis dudas que te conozcan lo que decías tú Luis y que te reconozcan ser conocido que decías tú lo de la diferenciación ser conocido ser popular es realmente fácil yo además lo he comprobado es muy fácil aparecer en los medios de comunicación lo difícil es que te asocien con algo yo suelo poner un... si os digo ya digo, como algunos de mi generación pero incluso a los que no seáis de mi generación os voy a poner algunos ejemplos si os digo que penséis en un mago español ¿en quién pensáis? es decir, no habéis hablado de Jorge Blas ni nada es decir, el mago español Jorge Blas es conocido y reconocido porque es un mago uno más difícil si os digo que penséis en un... en una periodista especializada en el Vaticano esta es para nota, ¿eh? Paloma, vale vale y ya la definitiva si os digo que penséis en una bióloga española ¿en quién pensáis? Ana Abregón vale es triste pero es así ¿vale? pero la cuestión es que ha conseguido que cuando pensemos en Ana Abregón pensemos... bueno, mejor cuando pensamos en una bióloga española pensemos en Ana Abregón igual que cuando pensamos en coches con motores trucados pensamos en... volumen pues la idea es eso es decir ¿qué piensan de vosotros cuando piensan en vosotros? ¿piensan lo que queréis que piensen? ¿o es una imagen etérea o difusa? es decir, yo ya sé que tú eras... Luis no, tú Daniel yo ya sé que Daniel es creativo y para mí Daniel ya se está posicionando en mi cabeza como un tipo creativo ¿qué tiene de bueno eso? que cuando alguien me pregunte si conozco algún tipo creativo por la zona de Alicante pensar en Daniel o pensar en aquel tipo que conocí en una charla de Sabia ella se está posicionando es verdad que su posicionamiento en mi mente todavía es muy débil pero se está posicionando más que el resto ¿vale? y eso es lo que tenemos que hacer desde el minuto uno cuando eso lo vamos haciendo vamos a conseguir... también os ponía lo de Twitter al principio porque... sí, ahora no estáis tuiteando y mejor que si no... pero a veces das charlas y a la gente está tuiteando lo que están diciendo ¿qué ocurre cuando son otros los que están diciendo lo que tú estás diciendo? ¿qué ventaja tiene? ¿qué ocurre cuando no eres tú el que dices lo que eres capaz de hacer sino que son otros los que dicen lo que son capaces de hacer? retuiteo eso es retuiteo pero ¿qué efecto genera? se le supone una competencia ¿una? al prescriptor se le supone una competencia eso es, claro, es decir, es como lo de... como lo de Shai, la del hotel si no lo dice ella, sino que son los clientes suyos pues me podré... me está generando confianza por lo tanto, cuanto más gente pueda ver que hable de vosotros concretamente de lo que sois capaces de hacer lo que vais a conseguir son dos cosas os van a considerar como más valiosos y más fiables es decir, este entre varias opciones resulta que si todo el mundo habla de Daniel Daniel no era Daniel, Daniel... si todo el mundo habla de Daniel, pues algo tendrá por lo tanto, a lo mejor en lugar de ser tú el que estés llamando a lo mejor soy yo el que te llame y si yo soy yo el que te llamo estaría dispuesto a pagarte más y si todo el mundo habla de ti pues algo que decir ¿cuántos tenéis hijos? ¿cuántos habéis comprado con Daniel de Marca Blanca con vuestro primer hijo? ¿qué cabrón es? ¿el resto no? ¿vale? ¿por qué? ¿por qué he comprado los de Haggis o los de Dodot? que este es uno de los productos que yo no decía de Marca Blanca ¿habéis visitado las fábricas de Dodot o de Haggis? no, estamos hablando de la marca ¿vale? y ya que se viene de condones ya no te quiero ni tanto ¿vos tenéis comprado condones en Marca Hacendado? ¿vale? pero no es porque hayáis visitado la fábrica de condones Hacendado es porque la marca en general tiene confianza ¿vale? pues vosotros podéis ser la Ana Obregón o los Durex de vuestro profesor entonces y vamos un poco al tema marca o branding branding hay una cosa que me jode mucho en la Wikipedia que pone marca personal o branding o personal branding no sé que imbécil habrá puesto eso pero pero eso no es así hay una diferencia entre branding personal, personal branding y marca personal ¿sabéis un poco cuál puede ser? es una tondería es una cuestión más, una manía mía pero eso me gusta aclararlo ¿cuál es la diferencia entre personal branding y marca personal? es una cuestión de términos ingleses que branding es marcando o sea es un proceso es lo que tú haces para dejar una marca y branding viene de que ante el branding viene de marcar la marca viene de marcar las veces entonces es que el proceso de branding personal el proceso de branding en general es de qué manera marco o sea que le doy con un hierro o con otras herramientas lo que tú quieres en la mente de la gente ¿vale? hay una frase hay una frase no te lo voy a poner a otra pero bueno con un bebé de confianza a lo mejor lo digo hay una frase que suele utilizar mucho de Jeff Bezos que dice que tu marca es aquello que dice de ti cuando no está hay una hay una hay una que suelo poner que la ha dicho el ¿cómo se llama este que fue Supervivientes? el actor este ¿eh? el ha hecho vida el ha hecho vida el ha hecho vida sí que hay una frase que dice no sé el espacio que ocupas cuando estás sino que dejas cuando te vas pues también puede ser una buena definición a ver más cuestiones ya bajando mucho más a la realidad a ver el tema de la marca personal ¿cuánto tiempo? hay gente dice ya pero es que yo no tengo tiempo para estos rollos a ver la marca personal sobre todo a las empresas le da mucho miedo y hay gente incluso que me dice Andrés yo no quiero tener una marca personal ¿pensáis que es posible no tener o más bien no dejar una marca personal? no ¿por qué? posible es no no es posible ¿por qué no es posible? siempre queda algo y desde desde el momento que tú estás interaccionando con alguien ya estás quedando con un padre es decir tú y yo cuando nos hemos incluso cuando tú has entrado por aquí y me has visto aquí el hecho de que yo fuese vestido de esta manera que lo tuviese ya estaba generando un impacto en ti es decir es posible si te has permanecido desnado y no has conocido a nadie en toda tu vida pero yo por ejemplo a Piazco y Lady Gaga no sabía si era un hombre una mujer un animal una cosa todavía sigo sin saberlo pero desde el momento que ya tienes el conocimiento de que algo existe ya empiezas a posicionarte entonces no es posible no dejar una marca personal la cuestión es lo que tenemos que hacer es gestionar el branding personal para que la huella que dejemos sea lo más parecida a lo que nosotros queremos ¿vale? y dicho esto ¿cuánto tiempo pensáis que se puede tardar como dice Luis en posicionarte como un referente no una un burbu eterno y global sino un poco para ser para considerarte para posicionarte como un referente en tu sector en tu zona en tu campo ¿cuánto tiempo pensáis que se puede tardar? haciendo las cosas que os voy a contar un poquito más adelante ¿de tres a cinco años? menos dos años ¿cuánto? dos años yo diría que menos yo diría que entre seis meses y un año si te lo ocurre a alguien es verdad que esto no tiene fin es decir ya está ya me he posicionado y me olvido no porque el momento que te olvidas empiezas a decaer pero entre seis meses y un año empiezas a conseguir cosas los que estáis desempleados tenéis mucha prisa por conseguir un empleo lógicamente entonces Andrés déjame de rollos porque yo no tengo seis meses o un año para conseguir un empleo pero aquí ocurre otra cuestión es verdad que puede tardar seis meses o un año conseguir un digamos posicionarte como un referente pero a lo mejor si empiezas a actuar y empiezas a tomar medidas puede ser que mañana encuentres lo que necesitas es decir ¿cuántos habéis ido a lo que se llama ahora eventos de networking? eventos de networking es cualquier situación en la que podéis juntaros con gente que pueden ser vuestros potenciales empleadores, clientes, jefes o lo que sea lo que decíamos antes de un grupo específico ¿cuántos habéis ido a eventos de networking? me digo que sea un cóctel una presentación de un libro una cosa de la cámara de comercio o casi cualquier cosa ¿cuántos habéis ido a uno en los últimos tres meses? vale entiendo que si estáis aquí sois un grupo bueno pues si estáis aquí un jueves por la tarde con el día que hacé ya sois bastante activos pero la cuestión es a lo mejor si tenéis claro el mensaje y cómo os queréis posicionar no sé luego cómo vais a actuar luego hablaremos un poco en el networking pero si vais a un sitio de estos escucháis la charla y os largáis es como si no hubieseis ido ¿vale? la cuestión es que hay que ir con la intención de plantar y dejar esa huella en la mente de la gente de la que queréis posicionar pues a lo mejor resulta que el próximo evento que organiza la cámara de comercio en Javea o en o en Benisa o en Valencia o en Alicante resulta que conocéis a alguien que conoce a alguien que puede pero a lo mejor es decir a lo mejor necesitáis seis meses para que empiecen a ocurrir cosas o por ejemplo luego os hablaré de mi herramienta favorita de internet que es el blog ¿cuántos tenéis un blog? activo no hago una cosa que hicisteis en un curso de portales vale un grupito de por ahí vale la cuestión es si tenéis un blog imaginaos que estáis estáis centrados en un tema profesional y en ese tema profesional a lo mejor estáis hablando de una empresa que os gusta o en la que os gustaría trabajar y resulta que habéis visto pues cosas que están haciendo bien o que están haciendo mal y está ayudando vuestra opinión si esa empresa tiene un community manager o incluso un director general tiene cierta inquietud es muy probable que haga una búsqueda de lo que se está diciendo en internet sobre su empresa y es muy probable que llegue a ese post o a esos post que habéis publicado sobre su empresa y no estáis ya no estáis no vais a estar esperando porque a lo mejor no ocurre a lo mejor no tienen pensado que aparezca un anuncio en las páginas al mundo un periódico ofreciendo un empleo que ni siquiera se han planteado que exista pero si resulta que dicen oye pues que bueno es este tío que bueno es este tío que bueno es este tío que está diciendo cosas que ni siquiera me habían planteado mejor te llaman para tomar un traje eso puede ocurrir mañana o dentro de una semana si empecéis pero claro hay que empezar a hacer algo ¿vale? más cuestiones a ver en realidad ¿para qué sirve una marca? ya digo vamos a hablar de ya igual que estemos hablando de marcas comerciales o marcas personales ¿para qué sirve una marca? ¿por qué son importantes las marcas? ¿qué es lo que esperan las empresas con unas marcas? diferenciarse diferenciarse pero ¿para qué? sacar un rendimiento sacar un rendimiento cuando estamos en el rendimiento vamos a ser muy claros ¿de qué estamos hablando? de vender más o de que te elijan es decir cuando tú vayas al hipermercado y tengas que elegir unas salchichas u otras si resulta que y sobre todo ahora que están con el rollo también esta de la carne y las cámaras procesadas y tal pues en lugar de coger las de Lidl pues vas a coger a lo mejor las Campo Frío ¿vale? y cuando estamos hablando de un profesional de lo que sea pues si resulta que todo el mundo habla de ti pues voy a estar voy a apostar más por el Campo Frío lo que yo como dice mi madre hijo te casarás con Tinkidas pero esto a la marca se ocurre se aplica todo es decir los que la típica pregunta esta terrible a quien quiere ir más a papá o mamá es una pregunta de branding en el ideal de los papás y nomás y luego lo de Lidl yo es que me gusta hablar de lo que sé prefiero esto no meterme mucho pero en realidad Lidl es una estrategia de branding es decir de qué manera consigo posicionarme en la mente en este caso de la chica que me gusta como la persona a la que hay que elegir y veréis que los pasos son exactamente los mismos tener un objetivo claro tener algo que vender ser visible ser diferente ser valioso y ser filable ¿vale? ¿cómo? la perseverancia la perseverancia y la constancia sí pero también que eso es un... no, a veces no no, ¿eh? porque a veces la perseverancia se confunde no entonces es esto en realidad es esto lo había otro día un proyecto de Carrefour ¿por qué la gasio o sea Carrefour vale 40 céntimos menos que la casera? todavía que la casera ya no lo queda pero se siguen pagando 40 céntimos más por el medio litro de casera ¿por qué? la marca no la marca vale entonces la cuestión es eso es ¿de qué manera podemos ser la casera la casera de lo nuestro? vale y la calidad también es diferente ¿no? a ver esto no es un producto medio vamos a ver la casera se tomaba en mi época con el vino Sabinos porque yo lo hago también pero sí entiendo que puede ser el Perrin pero este es uno de los productos que yo con los que yo trabajé tiene aroma limón aléctrico carbónico saca rosa agua botella tapón y etiqueta no en eso básicamente son iguales pero el sabor es diferente vale pero 40 céntimos más tío ah no no vale no 5 veces más o 3 3 veces más 3 veces más que es una borrada el 300% vale es probable que la diferencia es a bolsa mental no lo sé claro pero si al final por qué existen las marcas porque las marcas son un subproducto o son una derivada de un mundo imperfecto si tuviésemos todos los datos de todos no necesitaríamos marcas al final las marcas lo que nos permiten es tomar decisiones nos ayudan a tomar decisiones cuando falta información si yo necesito un profesional como tú ¿qué te dedicas? yo a negocios a pero hay que ir concretamente más eso es un posicionamiento más que todo a importación de piezas y eso para motores fuera borda vale perfecto eso es perfecto la cuestión es si tú te generas una reputación de confianza tus piezas de motor fuera borda podrán ser vendidas más caras ¿por qué? porque yo sé que ¿cómo te llamas? Ángel Ángel porque yo sé que Ángel ¿por qué estamos dispuestos a pagar más en el coste inglés que por el media marco? pues porque nos da garantías pues vamos a ir al media marco y compramos el mismo producto y vamos a tener que ir tres horas después a que nos lo cambien por lo que sea ¿vale? entonces por eso estamos dispuestos a pagar más por Ángel porque Ángel tú te has creado una reputación en este caso de piezas de recambios de motores pero mañana puedes estar vendiendo yogures pero tú Ángel ya te has creado una posición de un profesional de un comercio un profesional del mundo comercial que digamos que con el que merece la pena pagar un poco más porque sé que al final voy a reunir eso es una marca personal ¿vale? entonces es eso en lugar que quiero un proveedor de piezas de de motor fuera borda es quiero a Ángel en lugar de un dibujante de cómic quiero a Daniel ¿vale? entonces cuando dices cuando ya estás buscando concretamente a alguien oye, pues si lo que estás trabajando en una empresa pueden ascender a cinco pero es que no quiero que ascienda cualquiera quiero que ascienda Elena o quiero que ascienda Inma ¿por qué? pues porque resulta que es una crack en lo suyo y en realidad el proceso vamos a ver porque eso estoy hablando de empresas vamos a ver eso es de mi generación eh ¿quién es el responsable de la construcción de la marca en una compañía? ¿por qué una marca potente es una marca potente? ¿qué departamento existe un departamento en el que el departamento de marketing? ¿por qué más? ¿por qué más? ¿por qué más opináis? ¿vale? el otro día estuve en los de SAP estos que hacen los sistemas informáticos estos y tal y es una grandísima empresa pero la chica que me ha tenido en los minutos que hacíamos la comunión ¿qué cosas nos regalaban? la Coda la Coda que está matiz de cubo de cuatro de cuatro frases me parece muy curioso porque cuando pongo este ejemplo el Sturge y tal y me habéis dicho varios lo de la cámara y era la cámara no era una cámara cualquiera era la cámara Coda igual que ahora te regalan la hipotaxe ¿vale? ¿dónde está Coda en este momento? es decir Coda que era una empresa con treinta y tantos mil ¿vale? treinta y tantos mil empleados al retiro ¿eh? está en bancarrota pero no hace falta esa Coda podemos pensar en Nokia que hace cinco años era así como en el mundo y fijaron esta Nokia ¿qué es lo que les ha ocurrido? ¿como? ¿como BlackBerry igual? o ¿como BlackBerry? bueno, BlackBerry ya está ya más triste pero la cuestión es ¿por qué Kodak y Nokia se han ido al barato? ¿qué ha pasado? Nokia por ejemplo siempre ha tenido su idea fija de que con su móvil duro que se caiga al suelo me iba a cambiar la tecnología a partir de ahí salieron los smartphones y lo rompieron ¿cuál era el slogan de Nokia? Connecting people ¿y qué hacemos con el móvil ahora vemos conectar Connecting people? jugábamos hacemos fotos vale ¿qué más? tenía el tema de los móviles duros ¿qué más? Nokia Kodak ¿qué más? ¿qué les ha podido pasar y que podíais haber hecho? ¿tenían objetivos claros? no ¿innovaron? no ¿sabían quién era su cliente? si alguien tiene el cliente pero no hay hogar para ingresar vale soy muy chulo para estas cosas es decir para decirlo más que lo han hecho otros es decir si os dejo un rato me hacéis hasta un PowerPoint contando causas consecuencias sin posibles soluciones pero lo que os estoy proponiendo es que eso mismo es lo que nos ocurre a nosotros no tenemos claro a dónde vamos no sabemos lo que vendemos no sabemos quién es nuestro mercado es decir somos muy chulos para decir a una gran compañía como Kodak que más no estás haciendo pero yo mismo soy capaz de aplicarme ese proceso por lo tanto si decimos que las marcas son resultados de la compañía lo que tenemos que hacer es pensar como compañías ¿habéis oído hablar una vez del YoSA o el YoSL y este tipo de cosas? YoSA bueno quien dice que yo prefiero utilizar el YoSL porque el YoSA es como yo sin alma y el YoSL es como yo sin límites que es así como muy cómodo y en realidad es esto un proceso de marca personal no es más que un proceso de gestión de una compañía lo que pasa es que la compañía somos nosotros ¿vale? y es simplemente un proceso en el que vamos a ir desde un punto A hasta un punto B y aquí empieza lo jodido casi ninguno de vosotros tenéis claro dónde narices está el punto B incluso aunque lo tengáis claro yo mismo lo que pasa es que no se lo reconocerá a mi mujer y a mi madre muchas mañanas te levantan diciendo no sé hacia dónde me voy hacia dónde estoy yo así que no os preocupéis porque el punto B nunca se tendría a tener claro pero hay que tener claro dónde vamos porque si no tienes un objetivo no puedes posicionar una marca si no sabes si lo que quieres es vender fotos o lo que quieres es vender conectar gente pues entonces al final te vas a quedar una leche ¿vale? y entonces el plan consiste en unir los dos puntos el punto A y el punto B ¿vale? ya está la idea es decir todos para posicionar una marca personal tenemos que pensar como una compañía lo que pasa es que pues fuerte por desgracia todos los departamentos de la compañía somos nosotros y dentro de esos departamentos que son los que vamos a ver pues algunos nos funcionará nos funciona mejor un departamento otros nos funcionará mejor otro departamento mi departamento de ventas que puede estar por ahí es una mierda es decir yo no sé vender y seguramente mucha gente de nuestra generación no sabe vender no sabe vender no sabe vender porque el dinero sucio que esto de vender no se que y tal y no sabemos vender a lo mejor hay algunos como tú hagas que sabes vender muy bien pero a lo mejor no tienen muy claro cuál es tu estrategia no saben no tienen un trabajo como diferenciante como hacerte visible la cuestión es que de alguna manera tenemos que gestionar esos departamentos y podría ser algo parecido a esto esto lo tienes aquí lo tienes que tener metido aquí en la cabeza incluso me da igual que seis empleados desempleados o autónomos o emprendedores tienes que pensar así ¿vale? lo pongo de una manera más resumida yo suelo utilizar esta fórmula la llamo la fórmula de reconocimiento que hay que ser relevante o sea hay que ser útil es disociable y hay que ser visible ¿vale? pensad por ejemplo alguien en una empresa a lo mejor vosotros mismos que os quedáis estancados y llegáis a casa y tu mujer te dice oye pues fulanito que acaba de entrar hace dos días ya la han ascendido y tú que llevas ahí toda la vida calzonazos ¿qué pasa? vamos a ver puede ser muy buen profesional y puede ser un profesional fiable ¿qué le puede estar ocurriendo a ese profesional para que no la extienda? que no es notorio que no es visible que no es conocido es decir que no hace marketing la actitud ¿vale? no, la actitud al final yo es que soy un poco a mí este rol de la actitud positiva me voy a poner un poco nervioso ¿vale? no sé si habéis leído alguna vez el libro este secreto si lo deseas con mucha fuerza al universo conspirarás y tienes actitud positiva eso es una mierda ni el universo ni la hecha o sea, o te lo curas o te lo curas o... y si no tienes actitud yo odio escribir os lo reconozco odio escribir y he escrito cuatro libros y mañana me quedo a poner a escribir el post porque yo escribo los martes y los viernes y os aseguro que es lo último que me... mi actitud es lo más negativa que existe pues te metes la actitud por donde te quepa y haces lo que tienes que hacer por lo que tienes que hacer y cuando termines de escribir el post te aseguro que tu actitud se ha disparado ¿vale? pero no empiezas a tener actitud positiva porque no... entonces para gestionar la madre tienes que pensar en hay que ser útil hay que ser fiable hay que ser visible perdonadme los políticos pero ¿por qué los políticos tienen mala forma? ¿los políticos tienen percepción de ser profesionales útiles? no ¿podéis decir? no no ¿son percibidos como profesionales fiables? no hay una... se puede decir ¿cómo se sabe que un político miente? porque... porque la abuela os da bien los políticos son visibles estoy hablando de los políticos en genérico ¿vale? no estoy hablando de... los políticos son visibles muy visibles pero cero por cero por diez es igual a cero ¿vale? entonces me digo que estamos hablando de esa chicha que estamos hablando de lo que sea vosotros a lo mejor sois profesionales útiles sois profesionales fiables pero a lo mejor no sois profesionales imposibles ¿vale? y otra cuestión si eres un inútil y resulta que estás en todas las puñeteras redes sociales lo único que vamos a ver es que todo dios se entere que eres un inútil entonces o tienes bien gestionadas esas tres patas o estás... ¿vale? pues vamos a ir viendo el proceso porque en realidad quiero que veáis que esto es un poco un proceso que va de dentro a fuera porque si... si conoces la... si tú conoces la PNL esto tiene mucho que ver con los niveles lógicos de la PNL que va desde... desde el interior hasta el exterior es decir si tú no tienes claro cuáles son tus experiencias tus valores y todos estos rollos te dicen tío Andrés estamos hablando de mal ¿qué cojones me estás hablando? pues te estoy hablando de algo muy importante ¿cuántos habéis cogido y habéis hecho vídeos a Youtube hablando de lo vuestro Andrés? ¿cuántos habéis subido vídeos? ¿qué es lo tu? lo tu... mindfulness perfecto y tú has hecho vídeos hablando de mindfulness si vale ¿dónde he subido los vídeos? a mi canal de Youtube vale ¿qué te ha costado en pasta subir los vídeos? en pasta de nada cero ¿con qué lo he grabado? con una cámara de una Lumis o con... que grababa en HD eso es una... cualquier cámara de Carrefour casi por 30€ o cualquier móvil bueno no... un HD es que te grababa 4K de este que se llama por lo tanto es muy interesante lo que dices tú Luis por lo tanto... ¿cuántos más de vosotros habéis subido vídeos de Youtube hablando de lo vuestro? ¿tú? ¿vale? ¿vale? muy grupo luego me comentáis si queréis los demás ¿por qué no lo habéis hecho? es un problema técnico como dice Luis que no lo es y yo estoy a cura con él ¿por qué no lo habéis hecho? es un problema de aquí es un problema de corte, vergüenza, pereza, me da miedo, no sé qué va a decir fíjate quién soy yo para decir, para empecer esto ¿vale? por lo tanto es absurdo hablar de cómo lo comunico si no tienes claro esta primera fase ¿vale? o está muy bien la segunda fase y aquí voy a hacer algunas preguntas a ver, ¿por qué son importantes los objetivos para una marca personal? y en general para una marca de todo tipo ¿por qué son importantes los objetivos? ¿qué produce tener unos objetivos que no hay? pues poder ver dónde estás cuando sabes cuándo lo descansa para ti te sirve porque vas a ver dónde estás vas a poder ser masificado, más productivo y tal pero eso es para ti pero una marca hemos dicho en realidad os decía que una marca no es algo que tengas sino es algo que dejas es la huella que dejas por lo tanto cuando pensemos en objetivos vamos a pensar qué efecto tiene de cara a los demás ¿qué ocurre cuando tenéis objetivos claros de cara al exterior? la gente rápidamente identifica a qué te dedicas y quién eres es mucho más fácil que te asocien con lo que tú estás haciendo y además tiene otro efecto importante sobre todo si lo comunicas bien ¿qué efecto genera? confianza es decir, este tío se va a poner una leche pero es que va a piñón fijo y parece que lo tienen muy claro ¿por qué la marca España está hecho una mierda? porque no sabemos dónde vamos porque no tenemos ni idea dónde vamos entonces una de las primeras cosas que hay que tener claro es porque Kodak se ha ido al garete y no que se ha ido al garete y muchas veces se ha ido al garete porque han perdido rumbo por lo tanto tenemos que tener por lo menos una ligera idea hacia donde queremos ir por eso es como esto ¿de qué van a ver esos futuros determinados? de unos tipos que vuelven al pasado y que hacen en el pasado arreglarlo como no tenemos la posibilidad de volver al pasado para arreglarlo más vale que lo arreglamos ahora porque nuestro pasado es este ¿vale? pero lo voy a poner mucho más claro ya digo, esto va a estar en el documento que os he pensado pero es de alguna manera combinar esto es un poco el jugo de Rubi a ver, por cuenta propia o por cuenta ajena ¿en cuánto tiempo? voy a ser un experto, voy a ser un consultor, voy a ser un profesional independiente voy a ser en España, en Alicante como con quien conoces tú ganar lo suficiente pero me puedo concretar que lo suficiente a lo mejor son... o sea, no me lo puedo pensar para tener seguridad a posterior y no decir el día a día vale, pero la cuestión es que cuanto más concretos sean los objetivos más fácil será que os podáis posicionar y cuanto más concretos sean los objetivos que no os hemos hablado todavía de visibilidad si sabes a qué te vas a dedicar como has dicho tú muy bien tú has dicho para la Comunidad Valenciana y tal si me estás hablando de la Comunidad Valenciana significa que los canales de comunicación que vas a utilizar van a ser canales, a lo mejor mucho más networking mucho más competencias y mucho menos online que ya al definir el objetivo ya casi me está definiendo tu estrategia de visibilidad ¿vale? más cuestiones misión hemos hablado de... el objetivo es lo que tú quieres y la misión y aquí ya sí que quiero que os mojéis un poco ¿tú cómo no tenías otra? ¿sí? ¿cómo? ¿yet? ¿yet? ¿cómo se escribió? ¿yet? vale que tontería ¿yet? vale esto te puede ayudar a lo que estamos comentando o sea, lo estás haciendo bien pero lo puedes hacer mejor la misión que esto es una yo siempre voy a pensar que es el collet de estas de las empresas de la misión la visión y tal estas cosas que luego no se mira nadie pero creo que es importante no os fijéis no leáis el texto creo que casi no se puede pero a lo mejor el texto lo voy a poner a esta chica esta chica no sé si sabéis quién es se llama... se llama Sara Blakely Sara Blakely es... no sabéis quién es yo no os doy hasta que vi el reportaje de esta chica y vi un documental también hace poco que decía que la mujer está en el puesto ciento cuarenta y tantos de la lista de Forbes o de Fortune de las personas más ricas del mundo esta señora hace fajas ¿vale? fajas fajas en estas alturas del siglo fajas pues está forrada ¿por qué? pues porque las fajas se las compra la... la Julia Roberts la Sandra Bullock la no sé qué se llama Spanx o Spanx o Spinks o algo así creo que las venden cortinas ¿te suenan? Spanx se llama lo que quiero decir es donde quiero llegar estamos hablando de misión si os digo... ¿qué diréis que es la misión? os digo... la misión es un poco lo que vais a hacer con los demás el objetivo es lo que queréis y la misión lo que vais a hacer para conseguir el objetivo ¿como? es todo el barrio más duro todavía lo digo porque no se ve bien y es decir no lo digo yo es lo que le dice a su hijo que hace que como definición de misión suya me parece brutal la imagen de la persona engañado pero no de la mujer no de la persona de la mujer y concretamente ¿qué parte de la imagen de la mujer? el culo exacto lo que dice... yo le explico a mi hijo que lo que hago es hacer bonito el culo de las mujeres ¿vale? eso puede ser una chorrada pero no lo ves ¿por qué? porque igual que cuando yo he trabajado en día los productores ya sabéis como son muy básicos muy de gran consumo no se andan con chorradas si a mi me llegaba un proveedor y me decía Andrés haznos una alergia con liposomas y homena 3 ¿cuál es mi respuesta? no porque no es el tipo de producto que yo negocio es decir yo no debería preguntarle a un jefe si llegan los de los de Victoria's Secret y le dicen a Sarabliki y Sarabliki y Sarabliki nos puedes hacer sujetadores ¿cuál es la respuesta de Sarabliki? no porque no es mi misión dicho esto quiero que me digáis ¿cuál es vuestra misión? os lo voy a poner en cuenta bueno antes de verlo ¿seríais capaces de decirme cuál es vuestra misión? básicamente una fórmula de misión se compone de estos elementos ¿qué haces? ¿con qué lo haces? ¿qué cambias? ¿qué beneficio generas? ¿y para quién lo haces? tú Isa lo has dicho bastante bien cuando has hablado un poco del objetivo de ahí se podría definir que parece muy bien la misión Ejemplos de Sarabliki diseña, produce y vende fajas para hacer bonito el culo de las mujeres ¿vale? yo por ejemplo diseño, creo en programas de formación para aumentar el valor de los profesionales y cuando haya mucha más gente que hable de esto para aumentar el valor de los directivos o de las directivas del sector automoción ya tendré que ir poniendo más apellidos o lo que voy el siguiente paso es decir el qué quiero y el quién soy es muy psicológico es muy coach ¿vale? y vamos a verlo pero básicamente lo que quiero transmitiros es que lo 2.0 va mucho después de los 0.0 es decir ya digo yo a mí me da mucha pereza escribir y yo escribo el blog los martes y los viernes y yo mañana estoy aquí y me levantaré temprano y escribir el puñetero post de mañana que no sé sobre qué lo voy a escribir pero la cuestión es o superar las barreras mentales o no vas a hacer nada es decir por qué no estáis escribiendo un blog suponiendo que necesitéis escribir un blog a que estáis pensando ¿eh? por tiempo ¿vale? pero todos tenemos tiempo todos tenemos la misma y si no puedes escribir otra vez a la semana escribir otra vez a la semana pero escribir ¿por qué más no escribir? por tiempo ¿qué más? ¿alguno estáis pensando que es que yo no tengo nada que decir? si estáis pensando que no tengo nada que decir significa que ya directamente os estáis autodescalificando entonces ¿por qué pensáis que alguien os va a contratar o alguien os va a ascender si no? se supone que no tiene nada que aportar aparte que es mentira yo que soy un antisistema y me paso el día que mando contenedores ya tío pues sabes cuál es el punto de fusión del contenedor ¿sabes? claro es decir todos tenemos cualidades todos tenemos un montón de cosas que podemos contar todos estamos dando opiniones todos podemos estar haciendo cosas ¿vale? otra cuestión ya terminamos con la parte tan psicológica los valores dicen no las marcas son los valores y tal si tú resulta que estás defendiendo unos estándares si es que los estás defendiendo y te los estás saltando deja de ser creído si tú estás defendiendo la calidad de tus productos de motores de fuera gorda y te empiezas a saltar tus estándares te vas a cargar tu reputación en 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 0 segundos ¿vale? por eso los valores son importantes el problema de Volkswagen ¿cuál es el problema de Volkswagen? ¿que va a contaminar un poquito más? ¿que va a contaminar un poquito más? ¿cuál es el problema de Volkswagen? ¿que ya no podemos fiarnos de ellos? porque ya no están haciendo pues con las personas ocurre igual si resulta que estáis haciendo una si resulta que estáis trabajando en una compañía y estés haciendo las cosas de una determinada manera y resulta que empecéis a saltaros esos estándares y como dicen los yankees freedom is not free la libertad no es gratis en el momento en que empiezas que si vas a hacer oye yo es que no voy a estar dispuesto eso me ocurrió a mí en día en los primeros meses en los que trabajaba en día yo llegué allí recién casado y veía que la gente no salía de la oficina hasta los 10 de la noche digo ¿que es esto? o sea yo me iba a ir llorando recién casado y tal como me dieron mujer y dije no mi escala de valor mi mujer es más importante que estar haciendo el paripesta a las 10 de la noche en día ¿que ocurre? pues que el primer año me dijeron Andrés no te hemos echado de milagro y este año tú no vas a ascender que no vas a tener ninguna suya de sueldo ¿por qué? es decir freedom is not free cuando estás defendiendo aquello lo que quieres vas a tener un coste ¿que ocurre? que el año siguiente cuando vieron que mis resultados eran los mismos o mejores pero cuando tú decides algo te puedes estar cargando te puedes estar cargando otra cosa pero hoy en día nos sucede que muchos de esos valores son inculcados ¿no? por la cantidad por cantidad de factores hombre los valores ya no me yo en eso tampoco me quiero meter mucho pero al final los valores es decir si si yo os digo estaríais dispuesto yo que trabajo en compras porque esto no lo he visto ¿eh? ni afortunadamente ni me ha ocurrido ni le ha ocurrido a nadie que conoce tú estás trabajando en compras o a ti por ejemplo te dicen que puedes una partida de repuestos que no tiene la calidad adecuada pero que te vas a ahorrar 30.000 euros o yo en un puesto de compras oye si nos seleccionas a nosotros que estamos bien te damos 30.000 euros ¿lo cogeríais o no lo cogeríais? no no porque la honestidad es algo que nos han inculcado pero si te dicen que con esos 30.000 euros vas a curar o vas a poder mandar a tu hija a Houston porque tiene un cáncer a lo mejor si lo coges tiene que pensarlo claro por lo tanto no es que seas mejor o peor en una situación o no otra significa que tu escala de valores la vida de tu hija vale más que pero el ejemplo que tu acabas de poner por ejemplo el Toro de la Vega hace 20 años eso ni eso es verdad ni lo hubiera discutido es verdad hoy en día se está discutiendo porque hay una cantidad de factores externo que están condicionando que es malo notar todo cuando hace 20 años no es mal la gente se come las vacas y eso me importa por eso también por eso también tienes que tener mucho cuidado es decir me decía el otro día uno de un gimnasio en San Juan dice la cuestión y el gimnasio es un centro deportivo brutal pero dice en este momento alguien tira un papel al suelo y es momentáneo porque luego lo van a recoger enseguida pero alguien coge una foto y le hace una foto y la sube a Instagram y se ha cargado una parte de la reputación de este centro por una apertura como esa es decir en este momento tenéis que tener claro que todo se va a saber si o no no puedes estar haciendo una cosa y luego haciendo la otra y que aparte pueden pueden generar determinada información con determinados objetivos que pueden ir contra ti o que sean mentiras eso es eso es por eso yo ya hombre y esto también tiene que ver con lo que luego vamos a ver en internet es decir si luego talpavo hay que ponerse muy dramático el mundo afortunadamente no es tan terrible ni hay gente tratando de joderte la vida constantemente es decir no es una foto mía en Facebook no tampoco pasa nada pero sí que es importante que si sois vosotros los que sois capaces de generar información cualquier información que vaya en contra de vosotros va a quedar sepultada es decir aparecerá pero aparecerá como dicen ¿cuál es el mejor sitio para sepultar un cadáver? en la segunda página de Google porque no había ni dios pues entonces es eso si tú resulta que tienes un blog y resulta que además tienes un twitter y además estás dando tal y apareces pues las primeras cosas que aparezcan sobre ti en Google van a ser las que ha generado tú por lo tanto cualquier cosa negativa va a quedar sepultada y además si la gente sabe que tú eres un buen profesional va a haber gente que te defienda luego si eso es como era una anécdota ¿vale? entonces es esto ¿vale? vamos a pasar a lo siguiente nos olvidamos de los 0.0 nos olvidamos de lo mental y tal y vamos a ir a lo siguiente os he dicho que tenéis que pensar como empresas y vamos a hablar de las cualidades es decir cuando hablamos de cualidades hablamos de los ingredientes hablamos de los componentes hablamos de las piezas de nego con las que podéis construir lo que más saliente tu producto ¿vale? ¿a qué departamento equipararíais esto que vamos a ver ahora? es decir en el sitio donde tienes guardados los productos las materias primas los ingredientes tendrían parecido al departamento logística es decir todos tenemos un montón de materias primas con las que podemos construir nuestro proyecto ¿vale? es decir os pongo aquí un ejemplo es antes de poner esto es decir si pensamos en madre yo ese o yo ese esto me ha llevado un vídeo que circula ahora había uno de Coca-Cola muy chulo hace algunos años pero si pensamos en la marca madre la marca madre es decir una señora que lleva 15 años sin trabajar porque está cuidando a los queridos es que yo no puedo trabajar la marca madre ¿qué departamento se ha gestionado? todos formación compras gestión de crisis presupuestos dirección de equipos ventas seguridad es decir realmente cuando yo trabajaba en día la mayoría eran jefas y eran tan buenas o mejores que guardia y propiedad cuando vean la única diferencia es que en lugar de comprar cuarto de kilo jamón yo comproban 250 toneladas de jamón pero en realidad todos tenemos un montón de cualidades que podemos utilizar por ejemplo ¿de dónde eres? de holanda es decir tú eres de holanda y estás aquí os lo digo por lo siguiente porque todos desempeñamos un montón de roles o de papeles a lo largo nuestro lo siguiente y esto aquí se ve lo que pongáis aquí vamos a la parte de gustantes al que venido ¿vale? y es es decir con esas piezas tenemos que construir algo os voy a preguntar voy a ir muy bien de lo general a lo particular para que lo veáis lo podremos concentrar es decir si no tengo algo que vender me tengo que vender yo y si os pregunto que vendéis que me decís es decir si tú vendes si te están pagando o tienes que te paguen por algo ese algo tendrá que ser algo y es muy jodido es decir junto con el objetivo claro esta es la segunda pata más jodida del plan de marca personal ¿qué vendes? una comunidad o una aportación conocimiento o aportación conocimiento ahora te diré que no porque no me gusta y aportación sí pero es genérico le diría aportación de lo que sabes tú sí pero quiero que me hables de ti Andrés no me hables en general quiero que tú me digas Andrés cuál es tu producto qué vendes es decir si queréis que os contraten si queréis que os asciendan si queréis que lo que sea se supone que si os voy a pagar es por algo ¿qué es ese algo? una aportación conocimiento lo que quiero es que es esto sobre todo me interesa algo ¿habéis oído alguna vez el refrán o la frase que dice que no compramos taladarona sino agujeros en la pared? ¿qué significa eso? ¿qué significa que no compramos taladarona sino que lo compramos son los autos en la pared? lo importante es la pared lo importante es el resultado no la herramienta cuando tú me vendes conocimiento me estás vendiendo la herramienta lo que quiero que me digas es qué consigo yo con ese conocimiento es decir lo que tú eres cerrajero lo que te preocupa no es que tú seas cerrajero o que manejes lo que es que tú me estás el beneficio es que yo voy a conseguir seguridad y eso cuando estamos hablando de seguridad es tranquilidad eso es por lo que yo pagaría si tú me vendes comidas y bebidas eso es poco diferenciable pero si me vendes un ambiente agradable donde yo cuesta con mi familia estamos hablando de una de estas variables que es el bienestar fijaros en esto entonces si sois capaces de cruzar tiempo, dinero y bienestar con aumentar, reducir, mejorar o crear a partir de ahí ya lo que queráis es decir soy capaz de aumentar la facturación soy capaz de reducir los conflictos de la empresa soy capaz de mejorar es decir, yo por ejemplo en mi caso yo lo que hago es aumentar tu valor en el mercado es decir, basta lo que hago es reducir el tiempo que tardes en dedicarte a lo que te apetece lo que hago es mejorar tu no sé tu visibilidad en internet lo que hago es crear un plan estratégico no sé un proceso ¿sois capaces alguno de vosotros de convertirme lo que hacéis? esto es cuando estamos hablando de venderlos me refiero a esto ¿venderme lo que hacéis? van cuestiones esto lo vamos a ver un poquito rápido pero a ver ya sabemos que queremos ya sabemos que cualidades tenemos ya sabemos que podemos construir con ellas y hay una pieza muy importante y es que estamos en un sistema es decir, como les decía antes en un grupo concreto de gente estos los estos los que hayáis estudiado económicas los que hayáis hecho un máster o algo así hay un nombre muy raro que tiene así como nombre de mueble de Ikea que denomina todas estas entidades que se relacionan con una compañía State Halls exacto los State Halls cuando pasamos de las compañías a las personas ocurre lo mismo es decir, hay una una de las cosas muy más importantes que tenéis que decidir es dónde queréis pues con quién en quién queréis posicionaros es decir, quién es vuestro potencial cliente es decir no se desea alguien aquí del lado oscuro eh, recursos humanos me refiero vale pero recursos humanos un responsable de selección es vuestro cliente es un intermediario es decir el cliente es aquel que va a tomar la decisión final los buenos comerciales van a quienes toman la decisión final por lo tanto si lo que queréis es trabajar en una compañía trabajar en un departamento lo que tenéis que hacer es hacer todo lo posible para organizar a quién a aquella persona en la que queréis a quien queréis influir si estáis trabajando en una empresa tenéis que trabajaros a vuestro cliente que es el jefe o estima tomar las decisiones por lo que sea a lo mejor los proveedores de la compañía pueden ser posibles prescriptores yo cuando yo ahora estudiaba Maristas en Alicante vale y yo hasta Co pues había ligado entre cero y nada no y lo poníamos todos chicos y ya salía poco y tal pero claro este es un ejemplo muy claro de llega Co y llega la chica y me acuerdo además que llega el primer día que estábamos los chicos sentados y llega mi mujer delante mi mujer no pero iba delante y detrás de mi grupo era la típica gente está con una música épica y entonces objetivo es decir el proceso es el mismo localizar el objetivo vale ya estaba ahí la cuestión es es decir cliente para ganarme a mi cliente tenía que ofrecerle un producto vale mi mujer es muy hipocondriaca es doctora en química cuántica es una crack pero es muy hipocondriaca vale y muy empollones yo era como tenía buena fama en el colegio yo era de nuevo curso y éramos los que poníamos los exámenes los que poníamos los exámenes cuando poníamos los exámenes cuando quería ella cuando quiere ella cuando quiere los empollones cuando no quiere los demás es decir cabreaba todo el resto de code para concentrarla ya pero le estaba ofreciendo un producto es decir lo que ella y además es hipocondriaca que yo enlace a las prácticas como el profesor no veía le he chupado enlacios un furio y lo tenía un producto pero estábamos de este holder la cuestión es si yo me la quería ligar tenía que buscar trescriptores es decir me tenía que ganar a mi suegra y a sus amigas pues con esto ocurre lo mismo es decir ¿quién puede hablar bien de vosotros? ¿en quién queréis influir? porque eso va a definiros cuál va a ser la estrategia de marketing es decir ¿qué son los followers? ¿qué son los fans? ¿qué son los me gusta? son equivalentes a prescriptores entonces de alguna manera es verdad que la gente de internet no es aquella a la que tenéis que dedicarle más tiempo porque os va a salvar la vida pero si organizáis a gente que está hablando bien de vosotros vais a estar ganando una parte de los stakeholders pero pensad siempre ¿y en quién me quiero enfocar? ¿quién quiero que sea mi cliente? irá a quién ha sacado por ello oye, lo que quiero es que me contrate un directivo o quiere que me contrate una empresa textil pues ir a todos los eventos que se organizen del che para abajo que están todas las empresas textiles y está la filial esta de está Tamper me parece que es la de la filial de Inditex o Temper o... es decir mirad a ver qué cosa se organiza sobre el tema ir con la mirada fija y empezar a ver a localizar y destruir a todos aquellos que queréis destruir ¿vale? y por supuesto con el mensaje claro ¿váis viendo cómo va encajando todo esto? si tú ya tienes claro cuál es tu objetivo cuál es tu misión qué es lo que puedes ofrecer qué valor vas a aportar lo siguiente que tienes que hacer es ¿y a quién me tengo que dirigir? ¿quién me puede hablar? ¿vale? pues esto es lo que Nacho Binkoda lo que es Nacho Nokia y lo que más hace la mayoría de la gente de fuera empezando por mí ¿eh? yo toda una mañana me pregunto diciendo ¿qué narices estoy en la vida? también me lo dice hijo a ver si te buscas un trabajo de verdad y estas cosas así pues pensad en esto es decir si nos ponemos en ello clientes proveedores ¿quién nos puede echar de mano? es decir si Daniel si Daniel es un buen dibujante uno de vosotros por ejemplo son muy buenos con temas tecnológicos pues mejor podéis un tipo branding podéis asociaros de alguna manera es decir ¿por qué no nos unimos yo que soy un buen diseñador con un técnico o con un distribuidor de piezas de recambios de piezas de fuera a bordo de alguna manera se pueden encontrar sinergias así estamos funcionando todos es decir esto del organigrama piramidal se ha acabado pero estamos todos colaborando con todos es decir dicen que nacemos solos desnudos llorando y ensacretados y a partir de día la cosa va peor ¿no? pero luego en realidad no estamos tan solos todos podemos colaborar entre nosotros pero podremos colaborar siempre y cuando sepamos quién hace qué yo ya sé que dan yo ya sé por cómo puedo colaborar con Daniel ¿tú eras? ¿me había dicho? Gloria y Gloria y Daniel pues a lo mejor tú puedes hacer un documento gráfico que explique a los extranjeros como Gloria mejora o a lo mejor en tu caso que es como muy el tema de Jet pues a lo mejor se puede estar con cierta colaboración o se me ocurre que temas administrativos con temas de muertes de extranjeros vais viendo cómo se pero se pueden encajar las piezas en el momento en que yo cada uno de vosotros se avisa a qué os dedicáis ¿vale? y tú por ejemplo lo que te dediques al Mindfulness y te asocias con Jet pero claro esos encajes solo se producen cuando sabéis quién es quién seguid es decir ya digo os lo lanzo para que lo vayáis pensando quién es quién con quién me puedo asociar quién es mi competencia yo por ejemplo tengo muchos competidores que son amigos es decir estamos en un mundo en el que hoy estamos compitiendo pero todos podemos colaborar y todos podemos echarle una mano esta mañana cuando estaba viniendo me llama uno oye Andrés tú podías dar una charla de esto mañana en Madrid y tal y digo no puedo o estoy aquí a ver y no conocerás a alguien pues le he dado lógicamente el contacto de una amiga que en principio es competencia pero estamos entrando en un mundo como decías tú o no decías lo de Toro de la Vega estamos en un mundo en el que todo está cambiando ya no podemos ver a los demás como competidores sino como competidores lo siguiente lo siguiente esta es la parte más grandiana del asunto ¿vale? que no me quedo no me quedo no me quedo la parte más grandiana del asunto es hay un ejercicio que os propongo porque sé que no aquí no os parece lo suficiente pero os propongo que lo hagáis cuando os hagáis de aquí mañana este fin de semana y es a ver si yo os fijaros un momentito en lo que voy a hacer con las manos ¿vale? pues nada ¿qué es? por la recorra ¿qué símbolo de Audi? ¿qué símbolo de Audi? ¿qué símbolo de Audi? ¿qué símbolo de Audi? dificilmente es decir ni siquiera lo he dibujado solamente lo he trazado en la idea ¿qué os dirá la mente cuando veis el símbolo de Audi? ya bueno pero aparte ¿qué características? ahora malo ahora malo ahora malo pero en principio coche se ocurre y ahora malo y ahora malo ¿vale? pues eso mismo ocurre con vosotros cuando vosotros penséis en mí y ya habéis empezado a pensar en mí desde el momento que me habéis visto ya estáis asociando una serie de atributos que animal es este tío que no sé qué pero ya es una serie de atributos y con vosotros ocurre exactamente lo mismo quiero que cuando vayáis a casa esta noche o este fin de semana preguntéis a la gente con la que os relacionáis ¿con qué adjetivo me pondrías? ¿o qué adjetivo me pondrías? lo que decía la compañera esta de Repsol ¿y no hay adjetivos buenos o malos? si yo tengo yo tengo escribir una columna en expansión a 15 días una cosa así ¿por qué me pidió el de expansión? ya nos conocíamos del pero ¿por qué me pidió el de expansión que empeces a escribir una columnita en expansión? porque me dice Andrés, tú eres un toca pelotas ¿podrías escribir una columnita tocando las pelotas del mundo de internet? es decir vale si eres un toca pelotas hay un espacio buenos toca pelotas y si encima te distingues pues todavía mejor entonces no hay adjetivos buenos o malos y si es que por ejemplo otra de las cosas yo por ejemplo soy yo soy un poco toca pelotas pero creo que soy un buen tío ¿vale? en la última empresa en la que estuve esta de la once pues ya como nos habían decidido casi todo le pregunto a la chica que iba a volar conmigo teníamos una serie de tiendas y tal yo no me acuerdo como se llama y le digo ¿tú qué dirías de mí? pues Andrés es un calzonazos joder pues tiene razón pero la cuestión es que tú te puedes ver como una buena persona pero además te estás viendo con un calzonazos ¿vale? y eso de una empresa como Día que yo digo es muy buena empresa y tal pero si no vas de cabronazo que te hace bueno yo he visto a compañeras salir de las reuniones de negociación por supuesto Día teniendo la fuerza y ellas podían hacer lo que quisieran pero las he visto salir llorando porque no estaban en fin hay espacio para lo que es cada uno ¿vale? pero cada uno de los dos tiene que saber cómo se están percibiendo y esto es marketing esto es un panel T esto es una investigación de mercados salió una compañera una compañera había una alumna que la tenía en una estructura de la Fosa en Madrid que la tenía por ahí delante dando una charla y me preguntaba ¿y tú qué dirías de mí? con cara de mala leche poniéndome cara y tal digo pues porque eres una borde y la chica en lugar de enfadarse me dice pues joder pues la verdad ¿sabes que todo el mundo me lo dice? y luego la verdad me dicen que soy muy mazo no sé qué pero todo el mundo me lo dice ¿vale? pues la cuestión es que a lo mejor te estás cargando entrevistas de trabajo te estás cargando ascensos te estás cargando relaciones sentimentales porque te están viendo como y si no te lo dice pues no lo gestionas ¿vale? entonces pregúntate eso oye ¿cómo? lo podéis preguntar de diferente manera oye ¿qué adjetivo me pondrías? o ¿cómo me presentarías a alguien que no me conoce? ¿qué dirías de mí a alguien que no me conoce? ¿vale? esto es una como yo Fernando Fernández Gómez a ver los más jóvenes ¿por qué? ¿de qué recorrerais? ¿de qué recorrerais a Fernando Fernández Gómez? a la mierda es muy triste que al final te acuerdas de Fernando Fernández Gómez que fue miembro de la academia dramaturgo, intelectual y no sé cuántas cosas más y ganador de un Oscar y empecé por verle poco que te vayas con gruñón con amargo con no sé qué cuando en realidad ha sido ¿vale? pero eso sí es lo que dices tú nos vamos a quedar con Audi aunque son unos tramposos ¿vale? entonces la cuestión es que nos que nos vean como queremos que nos vean si tú eres un eh tú eres un profesional del mundo de las ventas y eres muy estricto y muy rígido pero eres muy fiable pues a lo mejor yo prefiero un tío que sea muy rígido y muy estricto y que no me pase una pero sé que siempre me puedo fiar de ángel es decir tú tienes tus atributos que si mañana Ikea se pone a fabricar muebles de inmuebles castellanos pues estamos jodidos ¿vale? esto lo dicen Campello bueno, yo no lo hice lo fotografié pero pero creo que ves aparte de la burrada es decir te van a etiquetar sí o sí te van a juzgar sí o sí pero ¿cuál es? ¿qué pasa? ¿qué pasa? no, ya otra cosa no no es importante es importante no no es importante a ver ¿dónde está el problema de branding de Paula? no, en serio está muy claro no ¿dónde está el problema? porque está muy claro ¿por qué Paula se ha cargado su marca personal? con quien haya pintado eso ¿dónde está? por lo tanto ¿dónde está la frase? ¿dónde está? ¿en qué parte está la frase? en no me esperabas o de ti es decir lo de es decir vale, eso no lo que estáis pensando no es importante lo que quiero decir es que al final lo importante es que cuando alguien dice no me esperabas o de ti te has cargado tu marca es decir la marca tiene mucho que ver con la consistencia con la coherencia de hacer las cosas de una determinada manera si empecéis a escribir un blog hoy y seguís escribiendo un post a la semana durante un año dentro de un año tenéis 52 posts y si esos posts mantienen una línea editorial y estáis siguiendo defendiendo determinadas cosas al final dentro de un año va a decir si hacéis algo que se salga de la norma va a decir joder, no me esperabas o de ti ¿vale? pero si están viendo que está siguiendo una línea coherente y lo que están defendiendo es un término de las cosas va a decir oye, pues parece que este va en un nivel diferenciación que es lo que estábamos a decir también al principio imaginaros que os digo que vamos a montar un circo o una cafetería o una tienda de ropa y nos vamos a forrar ¿invertiréis en alguno de esos negocios? ¿son negocios de futuro? si ¿por qué? pues diferenciamos en un circo por ejemplo en un circo en un circo de animales que es la diferencia ¿no? eso es es decir, el circo del sol Starworks es una cafetita con sopa guarros y Starworks que es una tienda con... ¿y cafés diferenciados? sí, pero... yo en un cafetero no soy mi mujer es mucho más cafetera y parece que le gustan pero tampoco... ¿y una tienda que sea? no, pero la diferenciación de cera no es tanto la tienda como la logística el sistema de aprovisionamiento y todo este tipo de cosas es una tienda que se puede hacer pero está bien porque lo pueden hacer pero está bien porque lo pueden hacer además sirve café pero no vende café también vende café porque está vendiendo es una experiencia de tranquilidad de ser normal de poder desconectar eso es eso es ahí lo que quiero decir eso es no vendes comidas que vendidas tienes que hacer lo que dices y lo que dices tú la experiencia es decir, el corto alcance que hemos hecho toda la vida los mediterráneos ahora se llama networking pero no es más que hacer lo que hemos hecho los españoles muy bien o los latinos lo hemos hecho muy bien pero de una manera sin gestionar el siguiente nivel es lo que estoy haciendo yo con vosotros es subiros a una tri y hablar con un grupo de gente es brutal es decir si yo tuviese que llevarme tres herramientas sobre la desierta tres herramientas de comunicación sobre la desierta lo cual es absurdo me llevaría el networking el hablar en público y de internet me llevaría el blog luego ahora os contaré un poco pero esto que estoy diciendo yo con vosotros es el multi record sois una audiencia cautiva casi cualquier cosa que os digo os la vais a creer vale y el tercer nivel es el largo alcance estamos hablando de medios de comunicación y estamos hablando de internet pero si es que es complicado aparecer en un medio de comunicación si eres una persona no si eres una empresa es mucho más difícil si tú llamas como empresa o como organización o como institución o como el ayuntamiento te voy a decir el medio de comunicación tienes que hablar de ti pues basta pero si resulta que tú estás viendo que en un sector especializado como el tema de los motores o el tema del turismo o resulta que se organiza la nueva feria de náutica esta que se hace en Barcelona tú llamas a la información o a la verdad o lo que sea oye veo que estáis escribiendo sobre este tema si en algún momento necesitáis un especialista sobre temas de esto oye, aquí me tenéis si tú te ofreces como voluntario para hablar de cualquiera sea y es muy probable que te metan en su agenda y cada vez que tengan que hablar de algún tema relacionado con algo que consideren que tú sabes te van a estar llamando os lo digo por experiencia pero tienen que saber que existe si tienes que levantar el teléfono y llamar vale empezamos a ver corto alcance esto es una foto que hice en la Puerta del Sol de verdad yo algún día tendré que llamar ese número para ver a quién le han hecho estas faenas supongo que hay algunas pedidas solteras o algo así pero imaginaos esta en la Puerta del Sol esto no es networking ¿vale? networking ¿qué diréis que es networking? networking es trabajar en la red pero ¿qué diréis que es? ¿cómo funciona networking? por ejemplo sí pero ¿por qué funcionan? ¿por qué se mantienen las redes unidas? vamos si quieres volvemos a la química ¿por qué el cloro y el sodio se mantienen unidos? ¿el cloro y el sodio se mantienen unidos en cristales de sal? porque están intercambiando electrones ¿vale? ¿por qué se mantiene una red unida? porque están intercambiando cosas valiosas por lo tanto para formar parte de una red tienen que percibir que tú eres que debes ser capaz de aportar algo y más cuestiones voy a hablar en internet pero voy a dar simplemente este último cuarto de hora os voy a dar mis recomendaciones sobre internet quiero que entendáis que podéis hacer todos los cursos de linkedin de facebook y de redes sociales que queráis pero en realidad esto ya viene machacadito si tenéis claro todo lo que hemos visto es decir, en linkedin ¿a quién vais a unir o a quién vais a seguir? pues aquellos que hayáis considerado que son vuestros clientes vuestros proveedores gente que os interese ¿qué vais a poner en vuestra frase de definición de no sé qué? vuestra misión o vuestros... es decir, en realidad simplemente lo que tenéis que hacer es reivindicar la línea de puntos con todo lo que hemos estado hablando hasta ahora ¿de qué vas a escribir tu blog? pues de aquello que va a ser en realidad todo esto tiene que ser muy bien el objetivo es que cuando alguien ponga en google las palabras con las que hayáis definido posicionar es decir, marca personal por lo que hay que aparecer y yo a ver, las chicas ¿cómo ligar a un italiano? ¿cómo ligar a un italiano? por su yorritmo por pesado por pesado ¿cómo consigues aparecer muy bien posicionada en google? por pesado por pesado porque si llevo 11 años escribiendo sobre este rollo tío, tengo que aparecer sí o sí entonces cuando antes empecéis a posicionar o cuando antes empecéis a escribir y no os estoy pidiendo mucho escribir una vez a la semana y dentro de un año tenéis 52 posts publicados que es más que el 99,9% de la gente que está escribiendo a ver, entonces simplemente en cuanto a herramientas para mí la herramienta fundamental es el blog el blog es tu medio de comunicación es tu periodo es tu revista es tu casa el blog el blog dicen que está muriendo desde que nació pero yo llevo hace años escribiendo el blog que ha desaparecido MySpace Second Life ya justo a punto de desaparecer y yo aquí os digo si me está grabando lo digo Facebook va a desaparecer dentro de dos años y Twitter justamente dentro de uno ¿vale? es decir, las herramientas de terceros mueren desaparecen y no se reproducen vuestro blog sigue siendo vuestro blog ¿vale? pongo esto porque hay básicamente dos herramientas blogger si tenéis cuenta de ese mail todos podéis tener un blogger es decir, tardáis 20 segundos en crearlo y Wordpress tiene una opción tan sencilla como blogger y otra sección un poquito más complicada pero buscad un amigo que sepa esta cosa si os lo instala en 10 minutos una vez que os lo ha instalado es tan sencilla como utilizar Word, Excel o cualquier otra herramienta de este tipo ¿vale? o manejar el mando de esta una cuestión relacionado con los contenidos yo os recomiendo que lo hagáis que los contenidos siempre sean profesionales es decir, si estás hablando de cerrajería hablame de cerrajería aquí nos enfrentamos con el síndrome del hombre y la mujer del renacimiento es que a mí me gustan muchas cosas, tío joder ¿vale? a todos nos gustan muchas cosas pero la idea es que nos posicionen de una determinada manera ¿significa eso que tenemos que ser como máquinas y solamente hablar de temas profesionales? no, significa que hay una cosa que llamo las tres pies profesional, personal y privado quiero que habéis de lo profesional pero que deis vuestro toque personal es decir, Daniel tú háblame de o háblame del mundo del diseño pero dale tu opinión personal lo privado es estamos hablando de religión estamos hablando de ideologías estamos hablando de de subir fotos de tus hijos descartarlo eso no tiene por qué conocerlo a nadie por mucho que se hable de la privacidad no es privada no, todo se la sabe ¿vale? entonces hablad de lo profesional y cuando digo hablar de lo profesional no me deis una lección sesuda sobre lo vuestro lo que quiero es que me deis vuestra opinión oye, pues me parece que lo que está haciendo Volkswagen o lo que están haciendo los motores Yamaha es verdad que yo no te voy a leer Ángel pero la gente que está en tu sector va a decir oye, pues qué bueno que me está dando Ángel una opinión muy buena sobre por dónde está yendo el mercado de tal o resulta que con la crisis el mundo del motor y la náutica me vas a dar tu opinión no deja de ser una opinión pero si tú estás dando unas opiniones coherentes yo me puedo decir oye, cuando yo quiera saber algo sobre motores voy a ver el blog de Ángel y además lo bueno que tienes tú es que te va a leer poca gente pero como ahí es un nicho tan pequeñito va a ser muy fácil que te posiciones ya digo, la cuestión es que Twitter yo soy muy pasillario yo tuiteo poco ah, otra cuestión no hagáis caso de lo que digan los talibanes de internet hay un montón de reglas no, si te sigan tienes que seguirle si tienes no sé qué tío, que ya estamos en colegio joder, ¿vale? si yo sigo a muy poca gente yo tuiteo muy poco con los que te he tuiteado tengo 7000 tweets y en los que te siguen 20 y tantas mil personas o algo así que no está mal pero para lo que tuiteo vale vale, más cuestiones Linkedin entiendo que Linkedin lo tenéis todos Linkedin es el BOE de las redes sociales es un coñazo vale, es muy aburrido lo mejor de Linkedin es esto lo importante no es esto lo importante es esto es la casilla de búsqueda podéis buscar a prescriptores, a clientes, a lo que sea es decir, en lugar de coger y tener que esperar a que os llamen para una entrevista de trabajo o para lo que sea podéis buscar con nombre y apellido a las personas con las que queréis vacilarlos vale, y es una fuente de información brutal si estáis siguiendo un poquito Linkedin veis fulanito ha cambiado de puesto que os está diciendo eso que ya queda un hueco libre que ahí tenéis una excusa para llamarle para felicitarle por no sé qué que os está dando información en tiempo real de lo que es vuestro sector vale, y luego lo que digo es decir, si escribís un post en el blog lo tuiteáis y lo Linkedin-eáis o como se diga esto vale, Facebook os lo pongo Facebook tiene dos opciones la página personal que todos conocéis y la página de fans la página de fans es la página más profesional yo las tengo porque hay que tenerlas pero desde el punto de vista de marca personal sí que las empresas hacen cosas sobre todo las firmes también son más chulas yo en la página de fans de Facebook la veo interesante como una especie de magazín que podéis crear es decir, en lugar de crear contenido solo para Facebook es subir los propios y vais compartiendo contenido de vuestro sector y vais creando que no cuesta nada un compartir es un dado un clic no hay que generar mucho esto entonces podéis crear un sitio en el que se esté hablando de un tema ¿vale? más cuestiones, ya voy terminando Google Plus yo Google Plus os lo recomiendo para aquellos que os de un poquito de corte y un poquito de miedo a todo esto ¿vale? pues no lo va a ver ni Dios pero bueno, creo que me parece es la segunda raza social más importante del mundo sí, por favor de Google pero si Google mismo lo está quitando si no lo ha quitado ya pero te ayuda mucho a... sí, no, hombre, hay que tenerlo pues tampoco lo tienes y bueno, te da igual que darle un Google un G+, tampoco tiene mucho misterio pero nadie lee Google Plus sinceramente el de Google Plus no, pero te ayuda a salir... ah, bueno, vale, vale, vale más cuestiones, más... lo que le digo estoy hablando de todas las herramientas yo utilizo todas las herramientas pero no hay que tenerlas todas ya queda un poquito pero por ejemplo si hay... cualquier cosa que sea documentable es decir, el tema de los motores es muy documentable el tema de hacer refería es muy documentable cualquier cosa que se pueda fotografiar si estáis dando una charla si estáis lo que sea hacer fotos yo no hacería el libro dando una charla no sé qué todos tus diseños, por supuesto tú simplemente utilizaras en algunas herramientas de estas o Pinterest o lo que sea cada uno de vosotros tenéis que ver cuáles son las herramientas más adecuadas para... por ejemplo, ahora como llevo con tiempo me he ido a la playa he hecho una foto diciendo que viene Javier y da gusto tener el trabajo que tengo y tal pues en el fondo me estoy diciendo joderos que yo estoy aquí en Javier y yo estoy aquí en Javier ¿vale? eh... ahora que están todos los youtubers yo llevo mucho tiempo haciendo vídeos en Youtube son vídeos muy puntuales ¿vale? yo los hago en mi casa en mujeres de mosqueras porque dejo las maneras abiertas y tal pero a la gente le mola mucho ¿por qué? porque ve una... algunas... algunas de las características que os he dicho antes ¿qué ocurre cuando ve a un tío que está dando la cara y contando sus historietas y tal, tambudeando y tal? está generando sintonía está... aparte de estar aportando valores está diciendo este... este primo es como yo sí lo dice la gente yo me como... me dice una señora de Galicia yo... claro, para el mercado a mí no tiene ninguna gracia yo estoy haciendo la comida te estoy viendo las cosas que va diciendo bueno... y es una forma muy buena de diferencias ¿vale? y ya tenemos dos cuestiones bueno... una cuestión más es lo que decía el Raizer el Raizer no se la conocéis pero es el Youtube de las presentaciones si hacéis una charla si hacéis una charla lo que sea luego al final de la presentación podéis decir y os podéis descargar la presentación del Raizer en esta dirección y se pueden compartir se puede lo que sea decir de alguna manera como dices tú Daniel vas generando más contenido que la gente va repartiendo y se va haciendo una bola de nieve brutal y si tú llamas a un medio de comunicación bueno... otra cosa más hay plataformas como esta como Udemy Eusefio Dora o lo que sea en las que si sois capaces de enseñar algo podéis crear vídeos es un chaval que se llama Jesús Manzalé que hace vídeos era un cámara de telemadrid igual que el del canal Lou hubo un RL charla y se ha dedicado a ayudar a los profesionales a crear sus propios vídeos y ha creado por ejemplo dos... uno para Mac y otro para PC de una hora explicando las claves para que un profesional como cualquiera de nosotros las técnicas básicas para crear su propio vídeo los está vendiendo en una plataforma de estas a 69 dólares y me dice el otro día el verano ha pasado 2200 oye pues una pasta muy baja ¿vale? dos cosas más el tema de... el tema de los medios de comunicación lo que os decía es decir aparecer un peligro bueno... el emprendedor ya no tiene tanto mérito pero... llega un momento en el que si resulta que llamas a un medio de comunicación y tienes un sitio web y resulta que no sé qué y tal pues al final acabas consiguiendo cosas tan chulas y tan extravagantes es como que te siten en... que te dijeron un reportaje en el cosmopolitan ¡yo! ¿no? es sexual ¿sabes? pero ya nos va a estar en muchos sitios es una tontería pero... pero claro al final es lo que dices tú Luis, llegas al estatus de gurú casi sin darte cuenta y dices joder ¿y por qué? si yo trabajo ¿cuánto estás en mi casa? joder mi mujer para que me ganean y dos cosas más esto ya es para notar es decir lo que te convierte en gurú es el puñetero libro es decir ¿por qué publiqué yo mi... esto por ejemplo mi segundo libro? pues porque el tío de la editorial Planeta veía que tenía muchos cólogos veía no sé qué bueno había un yanqui que me dijo hay un libro que se llama Yo 2.0 que se llama un chaval que se llama Dan Suavell yo me encarteaba con él y me dice ¿tú me podrías ayudar a pública a este tipo? de España pues no sé entonces escribí a todas las editoriales de España y no le hicieron ni caso pero me dice el de Planeta oye ahora que me escribes precisamente hace tiempo que quería hablar contigo porque veo que tiene muchos fólogos no sé y tal nos tomamos un... me gustaría comer contigo y me propuso escribir el Despertología ¿vale? además todo esto lo he escrito en la Playa de San Juan entonces tiene una idea y me he hecho esta foto porque está ya al lado el libro de Tom Peters que al principio os he enseñado cuando estaba con la camisa hawaiana estartera que estaba con un libro de Tom Peters ¿no? entonces cuando ves tu libro al lado de tus ídolos te pones a ayudar ¿no? y ya con esto termino simplemente dos cosas más un poco de resumen a ver lo que quiero decir es que la marca personal sobre todo ya que después de que me habéis estado yendo ahí todo el día a otro lado no es solamente que quiero y objetivo o solamente que hago en Facebook es una suma de etapas es una estrategia y os ponía lo del ecualizador este del equipo de música porque en realidad por ejemplo mi tío mi tío era hasta descubrir hace mucho tiempo pero mi tío era delineante de los de tira líneas ¿vale? de los de tinta china mi tío era un muy buen profesional era muy relevante y era muy fiable como os ponía antes es decir su producto era muy bueno llegó un momento en el que el mercado cambió y ya no se hacían los planos con tira líneas se hacían con ordenador entonces ¿qué es lo que ocurrió? que mi tío el mercado no se le cayó pues le cayó el producto por lo tanto lo que tenía que hacer era cambiar el producto o cambiar el mercado porque a lo mejor hay un producto donde se podía ver seguir necesitando diseñadores o delineantes con tira líneas ¿vale? la cuestión es que mirad cuál es vuestra situación qué fase o qué etapas está por aquí qué fase o etapas o se están fallando y empezar a trabajar en ellas esto no sé si me está grabando pero y de la vez que lo he dicho pero en este momento el que no cuando yo vivía en Alicante que estaba en librería 80 mundos estaba galerías preciados y poco más es decir pocas opciones teníamos para aprender más allá de lo que estaba publicado en este momento el que no quiere aprender lo que le da la gana es porque no quiere es decir en este momento cualquiera se puede comprar cualquier libro de Amazon y lo que estaba diciendo antes y si no se lo descargo que no me oiga mi editor pero es eso es decir en este momento el que no quiere aprender es porque no le da la gana o porque no sabe qué es lo que quiere no sabe qué es lo que le falta no sabe qué quiere vender no sabe qué se quiere dirigir pues con esto ya lo dejo es decir yo aquí siempre me gusta provocaros un poco yo sé que casi ninguno de vosotros no vais a hacer nada de lo que os estoy diciendo por eso no hay infinitas marcas personales pero la opción es tiraros a la piscina ¿vale? y hay una frase de un tío que dice no hay que ser grande para empezar pero hay que empezar para ser grande entonces joder no lo dejéis no es que estoy creando el blog y qué coño se tardan 20 segundos de verdad estamos a jueves cogeros el fin de semana y empezar a probar y quitaros los miedos si no lo vale a nadie al principio ¿vale? no pasa nada pues nueve y media me ha ajustado por ahí tenéis alguna pregunta algún comentario quejas pisar tú que eres una experta en comunicación me ponerme a nadie a mí no me quedó claro del todo porque te voy a explicar mi caso personal del blog es reducirestrés.com y a mí me pareció un buen nombre para posicionar reducir estrés o cualquier karma y punto a eso pero si es cierto que... pero mantén reducirestrés.com y luis lo que sea punto com y luego puedes ver con el Google Analytics quien entra por cualquier sitio lo que sea pero... yo creo que es mejor que la gente piense en Luis más que en reducir estrés que yo me acordaré de Luis dentro de dos horas pero no me acordé si era reducir estrés o era este reduciendo estrés o estrés pero yo me acordaré de Luis y si no preguntaré a Josep eh... ¿te acuerdas este chico? y me dirán sí, se llama Luis pero seguramente no se acuerdan de acuerdo por este juego sí, sí pero tiene los dos no, tampoco... tampoco seas tan... dogmático pues nada muchas gracias